Los Polkis Internacional Cerveza, cerveza, yo quiero tomar cerveza Cerveza, cerveza, yo quiero tomar cerveza Porque mi corazón está sufriendo Porque mi corazón está dolorido Porque mi corazón está sufriendo Porque mi corazón está dolorido La soledad me está matando El sufrimiento me está consumiendo La soledad me está matando El sufrimiento me está consumiendo Queridos amigos, traigan cerveza Quiero olvidarme de ese ingrato Queridos amigos, traigan cerveza Quiero olvidarme de ese ingrato Y seguimos adelante Miguelito Polky Salud, salud Cerveza, más cerveza, estoy tomando yo Helado sin helar Estoy tomando yo Porque quiero olvidar Porque quiero olvidar Y ya no recordar A ese lindo hombre Que ya no volverá Que ya no volverá Me siento en una mesa Cerveza, pido yo De cualquiera en mi queda Cerveza debe ser Porque quiero olvidar Que ya no recordar A ese lindo hombre Que ya no volverá Que ya no volverá A ti cerveza, cervecita Quiero olvidarte Quiero olvidarte Y no puedo Por donde voy Siempre te encuentro Helada y sin helar A ti cerveza, cervecita Quiero olvidarte Quiero olvidarte Y no puedo Por donde voy Siempre te encuentro Helada y sin helar Los Polkis Para todo el Perú Uh, ja, ja, ja Una cerveza Voy a tomar Otra cerveza Voy a tomar Hasta las cuatro Voy a tomar Y después Te iré a buscar Una cerveza Voy a tomar Otra cerveza Voy a tomar Hasta las cuatro Voy a tomar Y después Te iré a buscar Suegrita Ábreme la puerta Ábreme Ábreme Por favor No quiero Dormir en la calle Yo quiero Dormir con su hijo Suegrita Ábreme Así borrachita Te estaré llamando En la madrugada En la madrugada Iré a buscarte Y en Piura Y en Piura Yo más estudio ¡Adiós! 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 ¡Adiós!